Tras emitir un extenso informe de la Secretaría del Trabajo Interna en Asamblea Sindical, que terminó al mediodía de este martes, los empleados del SUMP votaron por unanimidad para no estallar la huelga que estaba prevista para esta tarde en la Universidad Michoacana, por lo cual, no habiendo prórroga a conceder a la autoridad ni nuevo emplazamiento, ha quedado conjurada toda huelga en lo que resta del año, ello a propuesta del propio líder Eduardo Tenaflores, quien consideró suficiente la respuesta de la autoridad universitaria en la negociación del contrato colectivo que ha quedado intacto para este año y sobre todo también en lo referente a reformar pensiones y jubilaciones, así como en los acuerdos contenidos en la minuta asignada el lunes entre las partes y al estar de acuerdo en la calendarización de todos los pendientes por cumplir tanto trámites como pagos, esto último en el entendido y conciencia, dijo, de la situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios. El dirigente sueumista dijo también ante los 1.523 reunidos en la Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio Universitario Samuel Ramos que no cederán en el punto de trastocar su conquista laboral y el derecho a pensiones y jubilaciones. Por su parte, Juan Guevara Mendoza, secretario del Trabajo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, dio a conocer los 14 puntos de la minuta que el lunes acordaron las partes entre las que hay pago de bonos pendientes, becas Benito Juárez que da gobierno de la República para hijos de sueumistas que estén cursando su bachillerato o licenciatura, entrega de material de trabajo, entrega de despensas pendientes y reparación de varias cláusulas centrales del contrato colectivo de trabajo, así como el logro del aumento salarial anual superior de este año en 3.35% que rebasa el tope. Teresa de la Torre, respuesta.